Bueno Corillo, este es el tercer día de jangueo corrido, ya es domingo, ya se nos acabaron las noches en el hotel donde estaba, estamos buscando otro hotel, este es un poquito más económico porque es la última noche de jangueo por aquí y después nos vamos más para descanso, pero este hotel, que tiene este hotel que no tienen otros hoteles, cuéntame, espérate vamos de aquí para allá, dame ver, dame ver, acercamiento aquí, oligol, pelota, un minitro es como de correr, soccer, ah y las canchas de baloncesto, y adentro hay una piscina, y que no se nos olvide, mira los barbecues, hay barbecues aquí con unas mesitas, y eso es un área de calentamiento ahí, bueno estamos llegando aquí al área de la piscina, para chequear, a ver si nos gusta y decidimos quedarnos esta noche aquí, vamos a mirar, estamos llegando, pero ahí viene un cortecido, bien importante, la piscina tiene techo, o cuéntanos, para cualquier tipo de jangueo, que es lo más importante, lo más importante, si, para todo tipo de jangueos, el alcohol, el alcohol, y mira, vamos a chequear aquí que hay, toma, una barra, pum, seguimos por la aventura, bueno, si se preguntan por qué ese papel está ahí, es porque como aquí en la Florida hay un, una epidemia de un flu bien malo, pues estamos tratando de evitar eso, llave para probadores, ok, ese es el antiguo hotel, donde nos quedamos los últimos días, y ahora vamos para otro diferente, eso porque nosotros fuimos tan, tan lejos a aquel shopping, ¿tú? 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 ¿cómo que yo? ¿tú? ¿qué vamos a hacer? porque íbamos a jugar villar, ¿no? salimos a jugar villar, se nos pone mucha gasolina en el carro y beberme un poquito café, y nos tomamos media hora ahí, nos quedamos ahí como media hora sentados, y después íbamos a ir de qué para el cine, que estaba allá al lado, no, después dijiste, qué sé yo, vamos por ahí para el área turística Boricua, yo no encontraba en un villar chinchorro, y de momento dijiste, oh, por ahí es un shopping, y nos metimos al shopping, y nos metimos al shopping, media hora de aquí, ahí al lado, ¿y qué terminamos haciendo? ¿eh? shopping, comprando ropa, terminamos comprando ropa, le pinchamos al cine, que estaba allá al lado, ni al cine, ni al villar, pero ahora, vamos para un restaurante, vamos a hacer el check-in del otro hotel, vamos para un restaurante, y después por la noche, nos vamos para el discoteque otra vez, ¿verdad? sí, y después de tomarnos, a dormir, vamos de camino, al cuarto, o sea, ahí tienen otra piscina, pero que hay un jacuzzi, y vamos a ver cómo está el cuarto por dentro, aquí llegamos, esto está nítido, ¿verdad? sí, está humilde, pero, está nítido, microondas nuevos, cama, el otro está más, el otro está más, el cuarto no está tan nítido, y huele bien, Kiko, ¿verdad? vamos a chequear las lociones, el jabón, aguantame aquí, abrile esto, esto es de chamolina, y honey, huele a Kiko, aún de motel, huele a, huele a, a un, dale, vamos a correr, porque está lloviendo, para dentro del restaurante, está ready, dale, dale, corre, 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 bueno, vamos a entrar, para allá adentro, la cola, bueno, vamos a comer, en el mismo sitio, que ayer, caraba, porque nos costó mucho, bueno, ya comimos, ya salimos del restaurante, ahora, sigue lloviendo, o sea, vamos a tener, que volver a correr, so, one, two, three, go, vale, ahora va corriendo, cuidado, que te empacharran, si la empacharraban, se va a ir viral, frío, 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 Bueno, hoy hicimos muchos planes Hicimos algunos sí, otros no Pero para la noche era jugar billar O ir al cine O ir lo último que era Que ya habíamos decidido que sí Era ir a la disco A The Beach en Orlando Y ya habíamos decidido que sí Cuando vamos a salir del hotel Nos damos cuenta de la hora La hora nos jodió, ¿verdad? Entonces ya era muy tarde Y subir para allá eran 42 minutos de camino Para parquearnos Hacer la fila Nos íbamos a tardar como Hora y media, por lo menos Para estar dentro del club Para estar un gatito ahí Y para después tirarnos la misión para atrás Como que no Entonces Lo del billar lo descartamos Porque era 25 minutos Y no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar Ni tan seguro si estaba abierto El cine No teníamos ganas de cine Preferíamos la como ganas de calle So, nada Vamos a terminar aquí En un putero En un Y vamos a ver Por primera vez Vamos a ir un putero Vamos a ver Si se pueden sacar Par de tomas De ahí adentro Y después A ver si se puede decirlo No se puede decir El área Por lo menos La ciudad Bueno Hablamos ahorita Chequeate Chequeate Van a saber por qué Estamos en Guagua Buscando unos monchis Y no estamos en el Putero Le vamos a contar esa historia Va a estar bien graciosa Bien graciosa So Pendiente Como le íbamos contando Aquí le vamos a contar Más en detalle De lo que sucedió ¿Verdad? Pues fuimos a este lugar Entonces Estabamos pensando Que iba a ser Como un putero Fino No se Este Un stripper club Nítido Fino Y dijimos Pues nunca lo hemos hecho Vamos a hacerlo Y fuimos Nos tiramos Entonces Cuando vamos entrando Maribel Lo primero que me dice Yo lo da Que fue Yo lo da Envuelto Para cambiar Un montón de No, no, no Eso no Que tú pensabas Que era el negocio Cuando entró Una clase Yo pensaba Que era una iglesia Porque Tenía unas ventanas Y las ventanas Tienen como Unas cruces O algo así ¿Verdad? Y un montón de color Como Como Las iglesias Entonces Las luces Unas riberas De color Anyway Pero no era una iglesia No se veía nada Para adentro Para ser una iglesia So El punto es Que entramos Y cuando entramos Yo saco Por lo menos Cuatro billetas De diez Que habíamos cambiado En de diez ya Para convertirlos En de uno So Desde la entrada Yo le doy Los cuatro De diez Para que los conviertan En de uno Pero Maribel viene Entonces Y Y le dice ¿Qué tú vas a hacer? No, espérate Tranquilo Tranquilo Cámbiate de diez No Tú no me la acordé Que estás ahí Bailando Ella me Me paró De cambiar Los cuarenta pesos Y solamente Cambié de diez En de uno No No porque Estaba guardando Fuimos a la barra Nos sentamos Pedimos dos Cervezas Una barada Y una para ella Le dejé dos Pesos a la bartender De propina Entonces ¿Qué pasa? La que estaba bailando Ahí arriba Pues No sabía bailar Solamente que No que era gorda Tanto No que no sabía bailar Sino que era la única bailarina Que vi esa noche En ese lugar Y la bartender Tuvo que dejar de ser bartender Para subirse Al tubo Al tubo Y dar puesta Si queríamos otra cerveza No había quien matarte De ahora acá Entonces Paco Hermos Nunca se quitó la tichel Tenía una tichel Y un hot pan No era ni un instrumento Y el tiempo que se pasó bailando Ahí se pasaba sacando ese pantalón Entonces Estaba echó todito ahí En círculo Alrededor de ella Pero anyway No vamos ni a decir Donde carajo El nombre del sitio Porque le vamos a estar dando Una mala Reputación bien cabrona So a este lugar Le damos Cero estrellas ¿Verdad? Cero estrellas O menos media Menos uno Menos uno Menos uno Menos una estrella So está a reversa Menos una estrella Así que No vayan ahí Yo les voy a decir Donde es Este Para darle burla En la Florida Central Algún lugar En la Florida Central Cuidado Cuidado Más cerca de Orlando Que de Tampa Cuidado Donde se meten Bueno Te los dejamos Despídate Invítalo a las redes ¿Cuáles son tus redes? Por Snapchat Ajá ¿Cómo te consiguen? Por Mari Bella Facebook Mari Bella Instagram Mari Bella No es Mari Bella La promo en Instagram No lo cambié Oh, ok No lo cambié No lo cambié No lo cambié Gracias So, anyway Nada, la consiguen a ella Me consiguen a mí En todas las redes Como Peter Falcon 1 Y en Facebook Peter Falcon Latin Promotions Digo, Latin Productions Perdón Así que nos vemos Estamos activos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!